TriStar Pictures presenta a Tom Hanks y Denzel Washington en Filadelfia, un film de Jonathan Demme, el mismo director de El Silencio de los Inocentes. Filadelfia, película nominada para cinco Oscars, incluyendo al de Mejor Actor Tom Hanks. Filadelfia, una historia acerca de la vida y de nuestra humanidad. Filadelfia, en los mejores cines de esta ciudad. Una chica, dos chicos, tres posibilidades, tres formas de amar. Algunas veces el deseo es tan fuerte que tienes que compartirlo. TriStar Pictures presenta, tres formas de amar. En los mejores cines de esta ciudad. Un lugar sin rejas, sin guardias, sin esperanza de supervivencia. Este lugar es Absalon. Olivia TriStar presenta, de la misma productora de Aliens y Terminator, Fuga de Absalon, con Ray Liotta. Fuga de Absalon. Solo hay un lugar donde el castigo pagado es peor que cualquier crimen cometido. Fuga de Absalon, en los mejores cines de esta ciudad. Esperó toda su vida por el hombre que el destino le prometió. Y cuando ella menos lo esperaba, el destino se cumplió. TriStar Pictures presenta a Marisa Tomei y Robert Downey Jr. en Solo Tú. Y solo tú podrás concursar con solo llenar tus datos y conservar la mitad de tu ticket. TriStar Pictures presenta, una historia de poder, pasión y de personas que viven según la voz de su corazón. Leyendas de pasión. Con Brad Pitt y Anthony Hopkins en Leyendas de pasión, en exhibición en los mejores cines de esta ciudad. Olvídense del león. Estos niños son los verdaderos reyes de la selva. Colombia TriStar Film Distributors presenta, Yankee, Zulu. Si los dioses estaban locos, esta gente está totalmente... De acá. Yankee Zulu. Doblada al español y en exhibición en las mejores salas de esta ciudad. Solo una película le traerá las sorpresas que la vida y el amor provocan. Sensatez y sentimientos. Ganadora de dos globos de oro. Mejor película y mejor guión. Sensatez y sentimientos. Con Emma Thompson, Alan Rickman, Kate Winslet y Huge Grant. Siete nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película y mejor actriz. Sensatez y sentimientos. En los mejores cines de esta ciudad. Prepárate para una aventura bajo las calles de la ciudad. Prepárate para el robo más espectacular a 180 kilómetros por hora. Prepárate para el asalto al tren del dinero. En los mejores cines de esta ciudad. De entre los doce jurados que decidirán el caso, la eligieron a ella. Ella sabe que la escuchan. Sabe que la observan. Absolver a un culpable es su única salida. Pero podría también ser su más grave error. Demi Moore, Hulk Baldwin y la jurado. Ella tiene la decisión, pero ellos tienen el poder. En los mejores cines de esta ciudad. Fueron diseñados para protegerlos de sus enemigos. Pero acabaron atacando a sus propios creadores. Asesinos cibernéticos. Del mismo novelista que nos dio, Blade Runner. Y el vengador del futuro. Asesinos cibernéticos. En los mejores cines de esta ciudad. Castle Rock Entertainment presenta. A. Demi Moore. En el papel más controvertido de su carrera. Striptease. Algunas veces es necesario escoger el camino más difícil para romper con las reglas. Striptease. Descúbrela en los mejores cines de esta ciudad. Unos dicen que es un héroe. Otros que es un bandido. Nadie ha visto su rostro. Pero todos conocen su marca. La máscara del zorro. La leyenda ha vuelto. Tri-Star Pictures presenta a. Antón de Banderas y Antón de Hopkins en. La máscara del zorro. Gran estreno 2 de septiembre.